Largaron el Handicap Equal Stripes Salta en la delantera el 9 Tuco Salamanca saca ventaja sobre el 1 Safety Honor en la tercera ubicación lo hace El 2, Giza Rockstar Cuarta colocación para el 11, Don Taimado En la quinta colocación el 8 Game Winner, sexto lugar en otro pelotón Lo hace el 10, Vespasiano a su costado interior El 5, Epitirum va cerrando la marcha El 3, Endor Rai Descontado los primeros metros, ahí lucha en la punta Por el adentro de la pista lo hace el 1 Safety Honor con Francisco González Maneja la carrera Pequeña ventaja sobre el 9, Tuco Salamanca En la tercera ubicación lo hace abierto el 11 Don Taimado, cuarta colocación para el 2 Giza Rockstar, abandonando ya El opuesto del hipódromo de San Isidro Pasa a comandar la carrera ahora El 9, Tuco Salamanca Pequeña ventaja sobre el 11, Don Taimado La tercera posición queda el 1 Safety Honor, cuarta el 8 Game Winner en la quinta colocación Se arrima el 10, Vespasiano a sexto lugar Por el lado interior de la pista lo hace el 5 Epitirum A tres cuartos de cuerpo se desempeña el 2 Giza Rockstar, pasaron los 8 Siempre en la punta el 9, Tuco Salamanca Pequeña ventaja sobre el 11, Don Taimado Gana terreno el 10, Vespasiano Recta final del Handicab Y con el Stripes 600 metros, Valdisco Mueve el piloto del 9, Tuco Salamanca Saca ventaja sobre el 11, Don Taimado Abierto lo viene haciendo el 10, Vespasiano No encuentra paso el 5 Epitirum descuenta ya Los últimos 400 metros, Valdisco Siempre el 9, Tuco Salamanca Mantiene ventaja sobre el 5 Epitirum que a rigor del ativo igual al puntero Muy de abierto lo hace El 1, Safety Honor 200 metros, Valdisco Se junta en lucha Pasa a comandar la carrera el 1, Safety Honor Saca ventaja sobre el 5 Epitirum al tercer lugar el 11, Don Taimado Último 50 metros de carrera Se va a imponer el 1, Safety Honor Con Francisco González Medio pescuezo de ventaja sobre el 5, Epitirum Y cruzaron el disco El 5 de lo mismo W shallow en el 90, SuDo Y cruzaron el gas Y cruzaron el 0. Rape Estupere El 어